Ahí está, ahora Castellón, notable, espectacular, magistral, lo que hizo uno y otro, primero Castellón, después la respuesta del portero Vaca, esto sigue 0 a 0 y tiro de esquina para el cuadro local. La más clarita para Nacional la generó Castellón, porque la impactó así de aire como venía.